Gracias por continuar con nosotros. Bueno, la profesora Edita Rodríguez Salce está con nosotros. Es candidata a ser decana de la Facultad de Economía y Ciencias y Sociales. Así es. Así es. Ciencias Económicas y Sociales. Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Bienvenida, profesora. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias, Jorge. Gracias, Ángel. Bueno, estamos por acá. Como saben, estamos en un proyecto de dirección a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Somos docentes de la universidad hace mucho tiempo. Tenemos ya una vida en la UAS. Tenemos ya... Hemos trabajado en diferentes sentidos, con diferentes gestiones. Y nada, creemos que este es el momento para llevar a la facultad un nuevo estilo de gestión, de dirección. Y sobre todo, darle un respiro a... ¿Cuántos candidatos tiene la facultad para ser decano? Solamente yo y otro maestro de mi misma escuela, por cierto. Dos. O sea, se va a quedar en la Escuela de Economía la facultad. Excelente. Mire, profesora... Que tenemos más de 20 años, no tenemos decano, por cierto. Ya. Mire, permítame hacer un paréntesis antes de entrar a su propuesta, a su oferta, a su llamado a los profesores de la UAS, para ver el tema... Yo estoy muy confundido con el tema de aranceles cero para una serie de productos, sus beneficios. ¿Qué implica, qué impacta en la sociedad dominicana? En la Escuela de Economía de la UAS lo han estudiado. ¿Tienen ya un perfil de cuál es la parte positiva de esto? ¿Va a bajar los precios de la canasta familiar? Bueno, fíjate, Ángel, algo. No te puedo decir si la escuela tiene posición. Porque uno lo pregunta precisamente que hay en las facultades económicas y sociales es que hay personas que siempre viven dando opiniones, pero son personales. O sea, en la facultad no hay un equipo multidisciplinario que se dedica a discutir los temas para tomar posición como facultad. Algo que de paso yo pretendo cambiar. Porque entiendo que las posiciones no deben ser personales. Yo te puedo responder como Edita Rodríguez, economista. Creo que el planteamiento de trabajar por seis meses a tasa cero, 67 productos de la canasta familiar es una medida que hay que sopesarla mucho más antes de... Implementarla. Sí, por la razón siguiente. Si tú no partes de entender un problema, no vas a buscar la solución adecuada. Estoy convencida y creo que solamente en una situación donde tú tengas evidencia de que ha habido una situación de agiotismo o de especulación, esa medida realmente se corresponde. Y voy a decir por lo siguiente. Porque lo que entendemos que está pasando en este momento con la inflación tiene varias razones, varias causas. Por ejemplo, fíjate, lo que ha sido la política expansionista, en términos de todas las medidas salvaguardas que tomaron para contrarrestar el efecto de la pandemia que se puso en manos de la gente, dinero, no solo aquí, sino en todo el mundo. Y aquí sobre todo entró mucho dinero por las remesas de las ayudas que recibieron los dominicanos que reciben fuera del país. Creo que quizá la producción, sobre todo agropecuaria, no se puso a tono con el nivel de demanda que había. Pero entiendo también, Ángel, Jorge, que para buscar la solución, el premio a la inflación, tú tienes que buscar esa y otras causas. Entonces, no creo necesariamente que la tasa cero a sus 67 productos necesariamente implique una baja en inflación. Porque además, habría que evaluar cuál es la ponderación de esos productos en términos de la inflación. El impacto de esos productos. Por ejemplo, fíjate, a febrero de este año la inflación estuvo un 8.95, cerca del 9%. Y no es verdad que ya lo que queda de año, por lo menos eso es lo que se ve, se pueda lograr mantener dentro de los márgenes de lo que fue la proyección que tuvo el Banco Central de 4.5. Pero febrero a febrero, en esos dos primeros meses, no había iniciado la guerra. Sí, porque la guerra comenzó a final de febrero. Entonces, cuando usted evalúa febrero, usted no ha leído el impacto de la guerra. Yo creo que ese 9% está muy corto a los resultados al 30 de marzo. Para mí el 30 de marzo tiene que superar un 14% la inflación en República Dominicana. Bueno, mira, la proyección es que realmente la inflación puede pasar de dos dígitos. Que hace mucho tiempo que no lo conocemos, ¿verdad? A excepción del año pasado. Que llegamos a un 12, 12 y pico. Pero creo, Ángel, que lo de bajar los aranceles también hay que ver otros impactos directos, ¿verdad? El impacto en la producción local, en los productores locales. Y la inflación internacional, que se va a importar también. Sí, claro, porque además, fíjate qué pasa, Jorge. La economía es una ciencia, no una técnica. Es más que una disciplina, es una ciencia. Y hay cosas que sencillamente, sin ser muy docto, se entiende. Fíjate, los efectos de la situación internacional, desde antes de la guerra, obviamente que en economías tan abiertas como esta, tienen impactos directos. Pero además, fíjate, los países involucrados en este proceso, hay que ver cuál es su participación. Mucha gente, cuando hablaba de los impactos de la economía, de la guerra de Turcán en Rusia, se olvidan que Ucrania, por ejemplo, se le llama el granero de Europa. Y su participación, sobre todo, en lo que es la exportación... De trigo, cebada. Sí, 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 por ejemplo, de soya, de maíz, de trigo es altamente... Y... Número 5 mundial. Y en el caso de Rusia, ni hablar, ¿verdad? Entonces, pero ya antes de eso, ya había situaciones en la República Dominicana que tenían que ser de preocupación. Entonces, creo que debe ser pensado más, porque además... ¿Y cómo impacta el aparato productivo, profesora? Porque a mí la preocupación... A mí me queda claro que no va a bajar la inflación. Yo no conozco cuándo ha bajado la inflación, los costos de la canasta familiar. Yo no lo he visto bajar nunca. Con todas las medidas y la ciencia de la economía, no lo he visto bajar. Ahora, ojalá y baje, y me equivoque. Ahora, en el aparato productivo nacional, que sí es preocupante que usted ponga... Si no hay agriotismo, como usted dice. Si no lo hay, no se está... Bueno, yo no digo que no lo hay. Lo que quiero decir es que ese tipo de medidas tan impactantes en el aparato productivo... Solo darle dos resultados. Pero que no hay un estudio. Sino que, exactamente, lo que decía era que primero hay que evaluar cuáles son las causas. Una evaluación, un estudio. Un estudio realmente de por qué, por ejemplo, no se ha correspondido el nivel de oferta con la demanda que ha habido a raíz, ¿verdad?, de la política expansiva. Porque, vuelvo y te digo, por ejemplo, si tú analizas... Por ejemplo, escúchame, a ver si yo le comprendo. Sí. Cuando el plátano subió a 30 pesos un plátano, que es una locura, en República Dominicana, se autorizó a importar plátanos de Ecuador, ¿verdad? ¿Tenía sentido? Bueno, tenía sentido si realmente era una producción insuficiente y un precio, obviamente, bastante alto. Porque estamos hablando de que es más de medio dólar. Bueno, cerca de medio dólar porque el dólar está a 55. O sea, que es alto donde quiera. Donde quiera un plátano, medio dólar por un plátano es mucho dinero. Pero en ese caso es entendible. Pero lo que te digo es que entiendo que el gobierno, que puede tener muy buenas intenciones, y entiendo que quizá busca dar, realmente busca una medida de choque frente a esta situación que evidentemente tiene a la gente desesperada, creo que podría ir por ahí. Pero que tiene que evaluar primero cuáles son las causas. Porque por eso comencé diciendo, si tú no tienes las causas de un problema, tú no vas a dar la mejor solución. O podrías errar en la solución que le vas a dar. Y creo que en ese sentido se está buscando una opción, se está en el entendido de que esa podría ser. Pero además, vuelvo y te digo, para eso hay que hacer otro análisis. ¿Cuál es la ponderación de esos artículos dentro del nivel de inflación? Porque también tú podrías importarlo mucho más barato. Y quizá no tenga un efecto tan devastador en la producción local. Pero habría que ver entonces si realmente es una alta ponderación. ¿Logra contrarrestar el arsa de los productos? Sí, porque dentro de los 287, 280 productos que se toman para la canasta familiar, tú tienes que ver realmente cuáles son aquellos que tienen mayor ponderación. Y de hecho, te voy a decir algo. En la canasta familiar hay una serie de servicios que también se han visto afectados. Que impactan más que los productos que están ahí. Entonces tú tienes que ver qué porcentaje. Sí, claro. Entonces creo que en ese orden el gobierno debe darle... Pero yo le pregunto, profesora, en el caso de las medidas, mire, todavía estamos en semanas antes. Esta semana esa ley no se va a aprobar. Y quizá todavía se toma dos semanas más aprobar y que entre en vigencia esa ley. El dólar hoy está a 93, cerró a 97 el viernes, hoy está a 93 y bajando. Perdón, el dólar, no, el barril de petróleo. Y bajando. Y yo siento que el efecto de la guerra también está pasando. ¿Para qué estamos tomando estas medidas si ya el efecto ha ido diluyendo? O sea, lo del efecto de la guerra hay que verlo... ¿A más largo plazo? Bueno, por lo siguiente, no quizá más a largo plazo, sino saber que todavía no tenemos todas las informaciones del curso que pueda tomar. Independientemente de intervenciones que uno ve y de situaciones y de acuerdos y negociaciones que se están dando. Porque es un conflicto que para entenderlo tú tienes que entender muy bien lo que es esa parte del mundo. Y tienes que conocer lo que ha sido la historia y lo que está pasando entre Rusia y lo que representa esa zona para Rusia. Entonces, creo que lo de los efectos, aunque quizás se han aminorado, pero eso no quiere decir, Ángel, que ya podemos cantar victoria. Entonces, creo que eso hay que ser un poquito todavía con eso un poco reservado, ¿verdad? Y mantenerse al tanto. Pero sí estoy de acuerdo en esa parte de que han bajado bastante. Sin embargo, creo que hay otras situaciones de tipo interno que también desde medidas políticas económicas se podrían... En ese punto, esa decisión del Banco Central de elevar la tasa de interés, esas medidas monetarias que han estado tomando no afianzan la inflación, no le dan mayor nivel de respaldo que se siga proyectando la inflación. Recuérdate que el Banco Central lo que ha tratado en este escenario... Recoger dinero. Precisamente. Son medidas restrictivas precisamente por lo que decía, por el nivel de circulante que existía. Pero también, si te das cuenta con referencia a un fenómeno poco conocido en República Dominicana, la baja de la tasa del dólar. O sea, mucha gente, ¿verdad?, te pregunta, bueno, ¿por qué pasó? ¿Y hasta cuándo? Bueno, esas son realmente situaciones coyunturales. Sí, pero ya el gobierno proyecta que cerrará el año a 60. A 60, sí, sí, así es. No, no, de hecho, de principio fue así que se proyectó. Pero lo que te comento es que el Banco Central en eso ha jugado su papel. En el sentido de que los impactos negativos, por lo menos, no se den por vías de situaciones monetarias, sobre todo, y en el caso de la TPM, que es la tasa de cambio de política monetaria, precisamente es lo que ha hecho el Banco. Tratar de recoger y tratar de evitar que por vía de decisiones del Banco Central... Mal manejo interno. Por lo menos que... Se dispara innecesariamente. Exactamente, porque fíjate, ¿qué pasaría si la tasa de cambio estuviera subiendo? Sí, sí, no fuera un... Esa es una combinación perversa. Claro, claro. Exacto. Bueno, explosiva. Realmente es una bomba molotada. Entonces, creo que en ese caso el Banco Central se ha manejado muy bien. Usted vio el último informe del Banco Central con la proyección, crecimiento de 5, de casi 6%. Sí, sí, claro. Y la proyección para final de año de 5, ¿usted cree que eso se mantiene? Bueno, todavía estamos apenas en abril. Y como te digo, decir que no va a ser logrado va a depender de muchas situaciones, porque es que la economía dominicana es una economía muy abierta y una economía con una alta capacidad de recuperación. O sea, cuando tú analizas la economía dominicana en varias situaciones y sobre todo en momentos muy especiales, fíjate, cuando tú analizas, por ejemplo, lo que fue el 2003, la crisis del 2003, la proyección que se hacía aquí que iba a pasar 5, 7, 7 o 10 años para recuperarse. Y nos recuperamos. Igual ahora, que íbamos a llegar a 2026, 2027, ya estamos recuperados. Tú sabes que mucha gente dice que los economistas pasamos 6 meses haciendo proyecciones y 6 meses fue explicando por qué no se dieron. Entonces, ¿qué te digo? Yo no soy muy pesimista. Yo me sumo realmente al equipo economista más optimista en el sentido que creo que sí podría ser. Porque todo va a depender. Por ejemplo, volvemos a ver lo de tasa cero. Vamos a ver si se aprueba qué impactos tendría la producción local. Pero también podría ser que sencillamente no sea el esperado. Por ejemplo, mira, en el año 2008, el 20 de julio específicamente, el mundo conoció el precio tope del petróleo, que fue 147 dólares. Y yo recuerdo que en ese momento, ¿verdad?, el presidente Chávez hizo prácticamente una fiesta y dijo, a diciembre estará 200. Y mucha gente dijo, bueno, se acabó el mundo. Pues mira, ¿sabes lo que pasó el otro día? Por una situación... 100 dólares perdió el barril de petróleo. ¿Entendiste? O sea, ya a diciembre estaba 98. Sí, sí. Y sin embargo, había gente ya haciendo proyecciones. Sí, y de ahí que se creció el gobierno y tomó las medidas que hoy las está recogiendo. Profesora, entremos a... Entonces, para terminar, por eso creo que lo del 5 es un crecimiento moderado para una economía como esta. Esta es una economía con alta capacidad de recuperación y donde, a pesar de que por ser tan abierta, como decía, los choques externos, ¿verdad?, realmente impactan. Pero entiendo que sí, que podría llegar al 5. Ok, ojalá y Dios la escuche. Yo percibo que no pasará de 4. De todas maneras, la ciencia la domina a usted. Profesora, entremos a la UAS. Democracia, facultad, ¿por qué tiene que ser escogido el decano no designado? ¿Qué implica, qué impacta eso en nuestra calidad de la práctica de la democracia? Que a mí me inspira tanto y que veo en la UAS un ejercicio interesante. ¿Y a quién usted apoya como rector también? Sí, sí, claro. Mira, en primer orden, Ángel, es así. La UAS es una escuela de democracia. Y si hay un aspecto de la UAS que puede ser amplificado hacia la sociedad y muchas otras instituciones, es precisamente la selección interna. ¿Por qué? Porque la familia universitaria es que eligen a quiénes lo van a dirigir. En el caso de la facultad, eligen los profesores, una proporción de estudiantes, de profesores ayudantes, pero generalmente profesores, que son la mayoría. Bueno, en el caso de los decanatos no participan los empleados. Solamente los empleados participan hacia la rectoría. Pero lo cierto es que... ¿Y los estudiantes también participan? Sí, 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 hacia el decanato y a los profesores, pero los empleados solamente eligen a los rectores. En nuestro caso, la pregunta de Jorge, nosotros apoyamos al maestro Edithudi Beltrán, que entendemos que con el favor de Dios ya la familia universitaria tiene una decisión tomada, tiene una decisión tomada. En la universidad no hay mucha historia de que cambie la gente con referencia a lo que es su preferencia y la percepción. Entonces, pertenecemos al equipo triunfo y estamos apoyándole porque entendemos que es la persona que en el proceso actual mejor conoce la universidad, tiene la mejor propuesta y entiendo que los cambios que tanto estamos abogando porque se haga en la universidad, él tiene la capacidad... ¿Por qué votar por usted, profesora? Bueno... ¿Por qué esa familia en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales tiene que ver en usted una opción de cambio? Mira, Ángel, por varias razones... Ojalá no sea la reversa, como ha pasado ahora en el gobierno, pero... Bueno, déjame decirte, comenzando por lo último, yo no creo realmente que en nuestro caso sea reversa. Y te voy a decir por qué. Porque la familia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales está deseosa de un cambio en la facultad. Primero, de un cambio de gestión, de un cambio de gestión y de reorientación de lo que es la facultad. Y de visión. Y de visión. ¿Tú sabes en qué sentido? De una facultad más equitativa, más participativa, una facultad para todos. Y puedo decir, y es feo hablar de mí, que todo el que me conoce sabe cómo actúo y cómo he sido. Soy una persona que vengo de una familia política, políticamente diferente, no voy a decir dividida, sino donde cada uno tiene... Diversa. Sí, diversa, exacto. Y fíjate, y así ha sido nuestro accionar. Somos una persona que creemos y practicamos la democracia, el equilibrio, que es muy necesario en esa facultad. Deben votar por mí también, ¿sabes por qué? Porque no se cambia con lo mismo. Tú no puedes cambiar con lo mismo. Si tú quieres cambiar con lo mismo, sencillamente, con quien tiene compromisos ya, con quien realmente han llevado la facultad a lo que es hoy, entonces tú no puedes ver a qué va a cambiar. Habla un poquito del sistema electoral de la UAS. ¿Cuántos votos son? ¿Cuántos se necesitan? ¿Cuánto hay por cada facultad? ¿Quiénes intervienen en la votación? Porque eso es un mundo interesantísimo. Hay un sistema muy complejo. Sí. En la UAS existe algo así como, vamos a decirlo así, como un sistema de representatividad. ¿En qué sentido? Los docentes, en sentido general de la universidad, somos entre 3.000 y 3.500, pero no necesariamente todos votan. ¿Por qué? Porque en la UAS, y por eso decía que es un sistema que debe ser amplificado, que puede ser amplificado. Por ejemplo, en la UAS el voto es calificado. ¿En qué sentido? De que para tú votar en la UAS tú tienes que tener una categoría y haber una persona que conoce la universidad, conoce la operatividad y el sentido de cómo funciona. Y para ser candidato también, lo cual debe ser revisado en ambos casos. Sí, 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 claro. Pero eso te garantiza algunas cosas. Porque fíjate qué sucede, Ángel. Un profesor que apenas llega a la universidad, a veces no tiene quizá la experiencia. El dominio. ¿Puede ser coctado inocentemente? Mira, pasa como quisiera, pero el sistema trata de garantizar que el que va a votar por mí al menos sepa quién soy yo, qué yo he hecho, cuál es mi historia. Están los profesores. Para el claustro actual votan cerca de 3.000. Pero eso hay que sumarle 122 estudiantes, que representan a la matrícula estudiantil, que también es un voto calificado. Porque ustedes saben que en la UAS hubo una reforma, la que permitió que los estudiantes para poder votar tengan un índice, cierto nivel ya de avance en la carrera. O sea, fue cualificado el voto. Y los empleados también tienen su representación. Entonces, actualmente el padrón tiene que andar entre 3.200, 3.250. Profesora, le deseamos éxito. Gracias. Yo votaría por usted. Me gusta su propuesta, lo práctica que es en las explicaciones. Así es. Usted está compitiendo contra un hermano mío. Y hermano mío también. ¿Cómo? Claro. Ah, pero eso es bonito entonces. No, claro, somos colegas. Somos de la misma escuela. Lo que pasa es que nosotros platicamos la democracia. Que gane él. Y estamos ejerciendo un derecho. Que gane él o la mejor. Sí, gracias. Gracias, Ángel. Y la mejor oferta. Gracias, profesora. Sí, gracias a usted por invitarme. Mejor y encantada. Rodríguez Salse. Salse. Excelente. Mira, yo lo pronunciaba mal. Pero estamos ante una maestra. Gracias, profesora. Encantada. Señoras y señores, nos vemos mañana en este Senado. Gracias. 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 Gracias.